Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio y deleitándonos de la Palabra del Señor. Terminamos el día de ayer el libro de Esdras, así que vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemias. Vamos al capítulo 1 y tomemos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la Palabra de Nehemias, capítulo 1. Palabra de Nehemias, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quiseleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en Gran Malia, afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere al extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, vemos aquí a este hombre, a Nehemias, preguntando cómo está el remanente, el grupo que había quedado de la cautividad, y le contestan que están mal, que están pasando un mal tiempo, y que los muros están destruidos. Y eso toca el corazón de Nehemias. Pero me encanta lo que él hace. Lo que él hace es acercarse al Dios de los cielos, y clamarle con todo su corazón, y decir, en primer lugar, reconocer el pecado. Y decir, Señor, Dios Todopoderoso, como tu pueblo hemos pecado. Pero él le dice, nos hemos apartado, pero yo quiero aferrarme a lo que tú le dijiste a Moisés, que si nosotros nos apartamos de ti, tú nos ibas a esparcir, y que nos ibas a enviar por todos los pueblos. Pero, que si nosotros regresamos a ti, tú nos vas a oír, y vas a recoger de nuevo a tu pueblo, y lo vas a llevar de nuevo a la tierra que tú prometiste. Y eso es precisamente lo que él está haciendo. Volviendo sus ojos a Dios, clamando misericordia. Porque Dios oye. Porque Dios es grande en misericordia. Y aun cuando nosotros nos apartamos, si volvemos a Él nuestros ojos, si clamamos de nuevo a Él, Él escucha. Eso es lo maravilloso. No es lo mejor. No es lo mejor que nosotros tenemos que hacer. Porque no nos tenemos que apartar de Dios. Sin embargo, como seres humanos, muchas veces somos débiles. Y nos terminamos apartando de Él. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Si nosotros todavía nos damos cuenta, tenemos la oportunidad que tuvo Nehemias de volver su rostro a Dios y pedir perdón. No solo por Él. También pedir perdón por su pueblo. El pueblo que había quedado. El grupo que había quedado. El remanente. Porque estaba muy mal. Y aquí nosotros podemos tomar esto para nosotros. Podemos volver de nuevo nuestra mirada a Dios. Podemos clamar y pedir perdón y cumplir. Y cumplir. Regresar a Él y cumplir sus estatutos y cumplir sus mandamientos. Y amarlo y obedecerlo a Él y solamente a Él. Podemos hacerlo. Podemos pedir perdón y pedir perdón. Y podemos pedir perdón no solo por nosotros, también por nuestro pueblo. Y eso es algo que hemos platicado en estos días. Podemos pedir perdón por nuestro pueblo. Y Dios se acordará. Y Dios tendrá misericordia una vez más. Y nos tomará de su mano. Así que vamos, platiquemos con el Señor. Pidámosle misericordia. Pidámosle misericordia. Y cumplámosle. Cumplámosle. Si nosotros nos mantenemos pegados a Él, Él está ahí con nosotros. Si nosotros nos mantenemos pegados, no hay problema. No nos alejemos. No nos apartemos. Si Él nos ama. Él nos ama. Él nos cuida. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Nos cuida como sus hijos que somos. Así que peguémonos a Él de nuevo. Hablemos con Él. Platiquemos con Él. Alabémoslo. Glorifiquémoslo. Bendigámoslo. Cambiemos nuestra vida. Todavía hay oportunidad. Hacemos un lindo momento con Dios. Hablando con Él. Y Él va a derramar su presencia de una manera maravillosa. Vamos, hermanos. Que el Señor los bendiga.